Gracias compañeros en Estudios Central, en este momento me encuentro desde la Gaceta, como pueden ver a mis espaldas, se encuentra tomado por el sindicato de esta institución. Cuénteme, ¿está tomado la Gaceta? ¿Qué se debe de esta toma? Estamos tomando las instalaciones de la Gaceta, apoyando el clamor del pueblo el 28 de noviembre para que no se publique esa junta directiva espuria que es ilegítima. ¿No van a permitir ustedes que se publique esta junta directiva que le encabeza Jorge Cali? No, porque el pueblo hizo un clamor el 28 de noviembre, nos asiste la legitimidad a la junta directiva de Luis Redondo y nada más permitir que se vuelva a pisotear el pueblo. El Estado ya nos pertenece, ganamos el pueblo con Xiomara Castro, retomó las riendas del Estado. ¿Ya llegó esta publicación aquí a la Gaceta, tanto de Redondo o de Jorge Cali, o no ha llegado todavía? No ha llegado ninguna, estamos esperando la junta directiva de Luis Redondo para que se pueda publicar, pero la de Jorge Cali no creo que se publique, aquí nos mantenemos firmes y le hacemos un llamado a los colectivos que por favor se sumen, que no permitamos otro pisoteo a nuestra voluntad, que ya esto va a cambiar y lo estamos demostrando. ¿Se tiene que respetar la voluntad popular del pueblo hondureño? Así es, se tiene que respetar la voluntad del electorado, que no estén manchando esta semana que debería ser alegre. Y no vamos a permitir a Jorge Cali, por favor, que es tiempo de rectificar todavía, que ya no siga dañando esta semana que debería ser festiva para nosotros. Bueno, muchas gracias, bueno, tenemos más personas por este lado, cuéntenos sobre esta protesta que están realizando en estos momentos aquí en la Gaceta, ¿hasta qué hora van a estar? Tiempo indefinido, porque hay que asegurar que no publiquen a la ilegítima junta directiva de Jorge Cali, el traidor. ¿Lo van a permitir ustedes de que se venga esta publicación que a él lo pone como presidente del Congreso Nacional? Sí, es correcto, no vamos a permitir eso y creo que hablo por la mayoría del pueblo que, bueno, en algún momento tuvimos afinidad con Jorge Cali, pero lastimosamente se puso del lado de los que nos vienen haciendo daño al pueblo desde hace 12 años. Entonces, es una lástima porque antes era un compañero y ahora está del lado malo de la historia, pero toca combatir contra él, tanto como combatimos contra los, contra Juan Orlando y su banda de ladrones, ahora toca combatir contra él porque lastimosamente elegí el bando equivocado. ¿Qué le diría usted a esos 18 diputados para que reflexionen y no luchen en contra del pueblo hondureño? Que nunca es tarde para hacer lo correcto y que puede que hayan cometido un error y todavía tienen tiempo para enmendarlo, que no se dejen, no sé qué les habrán dado, si dinero, si casas, carros, pero que eso no importa. O sea, lo que importa es el pueblo y el bienestar de la mayoría, no intereses individuales que solo daño le hacen a todos nosotros y a la patria. Entonces, pues, toda esa avaricia, toda esa codicia es lo que nos tiene así, empobrecidos. ¿Cuál es su nombre? Alejandro Alcázar. Muchas gracias. Bueno, nosotros con este informe, compañeros, desde el diario oficial La Gaceta, donde continúa tomado tanto por los sindicatos así como el pueblo hondureño, nosotros vamos a retornar con ustedes a Estudios Centrales. Gracias.